Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volver a caer tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Suspecha que estoy unida, tal no vales tu flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas, el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y eso no es pesada, la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 m Pero eso es solo rima No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas claro Que es muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risa Que solo respetara La mujer que le ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Me deseo lo mejor Y mejor Soy yo Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía 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 Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien, ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo conmigo Que solo es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía